La sensualidad es un don que no todas las personas tienen, exige la tarea necesaria de saber cautivar y no solo se trata de gozar de una buena figura y presumirla en candentes fotografías. El interior no es el caso de la sexy rubia Charlie Jordan, quien ha dado de qué hablar en Instagram. La hermosa modelo, de 20 años, se convirtió en tendencia apareciendo entre los vídeos más vistos en la red de la Camarita el pasado miércoles tras protagonizar un vergonzoso momento. Charlie Jordan saltó a la fama gracias a su incursión en el mundo del deporte convirtiéndose en jugadora de fútbol a nivel profesional, fue ganadora de un triatlón infantil al sur en Costa Rica. Después de haber incursionado en el medio decidió cambiar de giro y su imagen le permitió realizarse como modelo profesional, ahora se dedica a representar a su propia empresa de modelaje pura, vida y goza de las mieles del éxito tras convertirse en influencer después de haber abierto su canal de YouTube. Sin embargo, el éxito no llegó junto con la buena suerte pues la joven ha sido blanco de la burlas tras protagonizar uno de sus acostumbrados vídeos con los que enciende las emociones más bajas de sus más de un millón de seguidores. En el clip se ve a Charlie darse una ducha de playa en la que moja su sensual cuerpo, mismo que porta un bikini de dos piezas en color rojo. Mientras el agua cae, Jordan voltea hacia la cámara y ahí es cuando sucede el cómico momento, la regadera se desprende golpeándole fuertemente la cabeza. El suceso hilarante provocó que diversos internautas decidieran convertirlo en mofa, así fue que el Instagram de la joven se llenó con comentarios que se destacaron por lo graciosos que son. El rotundo epic fail de Jordan provocó que el vídeo contabilizara más de un millón de vistas. ¿Qué te pareció el bochornoso momento de Jordan? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.